¿Qué es el Centro Industrial Juan Manuel Fangio? Bienvenidos al Centro Industrial Juan Manuel Fangio. Mi nombre es Sebastián Gisin, director de venta de buses, y los invito a participar de Pasajeros de una Leyenda. Todo comenzó hace 50 años en esta planta, la primer planta de Mercedes-Benz de producción integrada fuera de Alemania. ¿Qué es el Centro Industrial de Venta de Buses? Esta planta se dedica a la producción de vehículos comerciales que abastecen el mercado de carga y pasajeros. Durante todos estos años se han diseñado mucha cantidad de buses, pero ninguno tan icónico y legendario como nuestro 11-14. El 11-14 fue presentado en 1970 como sucesor del 11-12, incorporando importantes mejoras mecánicas y 145 caballos que incrementaron sensiblemente sus prestaciones en el tránsito urbano. Con 30.000 unidades fabricadas, este es el colectivo más exitoso de la historia argentina. Los invito a recorrer esta historia de miles de kilómetros con quienes fueron parte de ella. El 11-14 es un ícono, estuvo 24 años en producción. Mercedes lanza ese producto que era un chasis pelado con la cabina cortada a la altura del parante, pero luego después el carrocero carrozaba toda la parte de atrás, era un chasis pelado. Tanto a los transportistas como a la gente que usaba los vehículos, lo tomó como un vehículo muy emblemático desde el punto de vista de la confianza que brindaba y de la seguridad que brindaba. Digamos que era una unidad muy confiable y sencilla, digamos. En aquel momento estaba entre 20 y 30 unidades por día. Lo que decía el colectivero que la bondad del 11-14 era que cualquier pieza que vos necesitabas para reparar el motor la conseguías hasta en una estación de servicio. Era tan robusto que permitía una sobrecarga e inundó prácticamente las rutas del país. La fabricación en la planta era de un 95% de todos los elementos. Era impresionante. Dentro de la fábrica se hacía todo. Todas las piezas de mecanizado, todo el motor completo, todos los ejes completos, el eje delantero, el eje trasero, los cardanes. Los cardanes eran de marca Mercedes-Benz, algo hoy impensable. Cada transportista le daba su fisonomía distinta. Cada uno le ponía su impronta, ¿no? Desde, no sé, la foto de Gardel cerca del parabrisas. La famosa bocha que se prendía cuando apretabas el freno. Las estrellas por todos lados, porque la estrella de Mercedes-Benz predominaba por todos lados, en la parrilla y en el capó, el emblema que salía de fábrica, sino que ellos le agregaban aún más. Muchos espejos facetados y biselados al lado de la máquina de picar boletos. Todo un interior tapizado, borlas colgando. Si uno piensa en la persona o en el conductor de un 11-14, prácticamente lo hacía todo. Cortar el boleto, tomar el dinero, dar el vuelto. El chofer terminaba el recorrido, se ponía un guardapolvo y agarraba un escobillón, barría el colectivo, le pasaba un trapo al piso con desinfectante. Era como que lo mimaba al colectivo. En el año 78, el primer mundial, nosotros tuvimos la desgracia de que se nos prendió fuego la planta. El incendio se llevó el 70 o 75% de la línea de montaje. Lo destacable de todo eso fue el amor con que toda la gente puso su voluntad. No había horario de trabajo para lograr en el menor tiempo posible recuperar la posibilidad de montar vehículos. Teníamos una autobomba bombero, que fue la que fue a socorrer en el sótano y los bomberos la tuvieron que abandonar. Llegado el día que, removiendo los escombros, pudieron volver a tomar contacto los bomberos con la autobomba después del siniestro, la encontraron en marcha. El 1114 para mí es un ícono. Ver salir la cantidad de los L1114 que iban a las carroceras era algo que llamaba mucho la atención porque todos los días lo veías pasar por el barrio. Ser parte de la generación o las generaciones que trabajamos, tuvimos la dicha de trabajar en un producto como ser el 1114 y a mí me llena de orgullo, la verdad que me llena de orgullo. Representa prácticamente más de la mitad de mi vida desde el momento que yo con 8 o 9 años iba desde el barrio en que vivía, que era Floresta, al Iniers, al Club El Esalfi, era la pileta y entonces mi viaje era el 1114. La niña bonita del transporte de colectivos en esa época era el L1114. Era el vehículo con el que se identificaba la marca. L1114. L1115. La niña bonita del transporte de colectivos a lo que se identificaba la marca. El hombre事情 que trabajaba la marca maquillada y no había parte de colectivos inducibles y las cá некоторые vaccin sunscreen del usuario